Soy Pablo Gol. ¡El remoto de cabeza y el gol! Vamos a ser parte de estos encuentros extraordinarios. ¡Acompáñenme! Hola, me llamo Uriel Escobedo y soy americanista de nacimiento. Hola, yo soy Yasmín y soy americanista desde chiquita. Ser americanista se siente en satisfacción, una bonita alegría. Irle a la América es que hablas de grandeza. Soy fiel americanista de Huesco, Colorado. Paolo Goltz es mi jugador favorito. Muy buena defensa, que se mata en la cancha. Si algún día me encuentro con Paolo Goltz, primero le daría un gran abrazo y después le diría que es una de las mejores defensas de México. Por todo lo que nos da. Gracias. Para que esté ya de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero decir que muchas gracias por defender estos colores, por sudar la camiseta y quiero que sepas que eres un gran jugador. Dale. Un gran defensa. Dale, muchas gracias. El apoyo de ustedes para nosotros es muy bueno y principalmente para mí. No, pues que ojalá se recupere pronto, que es pieza importante en el equipo. Es fundamental para... Ah, voy a llorar. Muchas gracias por el apoyo de siempre. Gracias por este encuentro extraordinario. Gracias por estos encuentros extraordinarios. Gracias por estos encuentros extraordinarios.